¡Gracias por ver el video! Coloque los dedos índice y pulgar de la mano izquierda alrededor de su cuerpo y aplique una suave presión sobre las mejillas del felino mientras sostiene la píldora con la mano derecha. Cuando el gato abra la boca, arroje la píldora dentro y permítale cerrar la boca a efectos de que el gato la trague. Dos. Coja la píldora del suelo y saque al gato de detrás del sofá. Acúnelo en su brazo izquierdo y repita el proceso. Tres. Vaya a buscar al gato al cuarto de los niños y tire la píldora baboseada a la basura. Cuatro. Con una nueva pastilla de la caja, acúnelo al gato en su brazo izquierdo manteniendo las patas traseras sirvemente sujetas con su mano izquierda. Cuatro. Fuerce la apertura de la mandíbula y empuje la pastilla dentro de la boca del animal lo más profundamente posible en su garganta con su dedo medio. Cuatro. Mantenga la boca del gato cerrada y cuente hasta diez. Cinco. Saque la píldora de la pecera y al gato bájelo del armario. Llame a su cónyuge y si no se encuentra, espere a que llegue. Seis. Arrodillese en el suelo con el gato firmemente sujeto entre sus rodillas. Mantenga sus patas traseras y delanteras inmóviles. Ignore los gruñidos que el gato va a emitir. Pídale a su cónyuge que sostenga la cabeza del gato con una mano mientras le abre la boca con una regla de madera que, procurando usted, no tenga filo. Eche la pastilla adentro, garganta abajo y frote vigorosamente el cuello del animal. Baje al gato de la lámpara de la cocina. Coja otra píldora de la caja. Recuerde comprar una nueva regla y encargar unas cortinas nuevas. Mi gato está a punto de causar un estroficio. Bueno. Barra cuidadosamente los trozos de figuras de porcelana que se encuentran esparcidos en el piso y póngalos aparte para pegarlos luego. Ocho. Envuelve al gato en una toalla grande y pídale a su esposa que lo mantenga estirado, solo con la cabeza visible. Ponga la pastilla en una, en un popote. Abra la boca del gato con un lápiz. Ponga un extremo del popote en la boca del gato y el otro en la suya propia. Sople con fuerza. Lea el prospecto que acompaña el medicamento para asegurarse que la pastilla que se acaba de tragar no es dañina para seres humanos. Beba un vaso de agua para recuperar el sentido del gusto. Aplique apósitos en los brazos de su cónyuge y limpie la sangre de la alfombra con agua fría y jabón. Dios me libre. Este fue mi gato. Ay Dios mío. Parece que supiera de qué estamos hablando. Traiga al gato del tejado del vecino. Tome otra píldora. Ponga al gato en el armario y cierre la puerta sobre su cuello. Dejando únicamente la cabeza fuera del mismo. Fuerce la apertura de la boca con una cucharita de postre. Arroje la pastilla dentro de la boca del gato con una liga. Vaya al garaje a buscar un desarmador para volver a colocar la puerta del armario en sus pitagas. Aplíquese compresas frías de sus mejillas y verifique cuándo fue su última dosis de vacuna antitetánica. 12. Llame a los bomberos para bajar al gato del árbol que hay en la calle de enfrente. Discúlpese con su vecino que se acaba de estrellar tratando de esquivar a su gato furioso. 13. Tome la última píldora de la caja. Ate las patas delanteras del gato junto con las traseras con una cuerda. Átelo firmemente a la pata de la mesa de la cocina. 14. Busque guantes de soldador. Si no los tiene, cómprelos. 15. Mantenga la boca del gato abierta con una pequeña palanca. 16. Póngale la pastilla en la boca seguida de un trozo de carne. 17. Mantenga la cabeza vertical y vierta medio litro de agua a través de la garganta del gato para que arrastre la píldora. 18. Pídale a su cónyuge que se lo lleve a urgencia. 19. Siéntese tranquilo hasta que se aparezca el temblor de sus manos. 20. El doctor le vendará los dedos y la frente y le sacará la píldora del ojo. 21. En el camino de regreso a casa, deténgase un momento en la tienda de muebles para comprar una nueva mesa. 15. Por último, arregle con una inmobiliaria la compra de una nueva casa y llame al veterinario 15. Para averiguar si tiene hámsters en venta y los aditamentos necesarios. 16. Au revoir. ¡Corre! 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 ¡No!